Y llegó el momento de la ciencia, en el mundo de los insectos el agua puede ser una trampa mortal, pero uno, el grillo topo pigmeo ha desarrollado una técnica única para ponerse a salvo nuestro colaborador Luis Quevedo, científico y productor para el programa de radio en Estados Unidos Science Friday en la National Public, precisamente nos preparó el siguiente informe adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la historia que traigo hoy es una historia de estas de casualidad y descubrimiento y también un poco de naturalismo 2.0 y muy tecnológico. Un poco como hace unas semanas hablábamos del científico que estudiaba los murciélagos y lo hacía con esas cámaras de altísima velocidad. Pues algo parecido le pasó a este hombre, a Burroughs, un científico de la Universidad de Cambridge que estaba de estancia en Sudáfrica y, sin ir más lejos, estaba el tipo tomando un desayuno al lado de un lago cuando un sonido extraño llamó su atención y, pues bueno, como buen científico se acercó para averiguar de qué se trataba y cuál no fue su sorpresa cuando encontró esto. Lo que veis en vuestras pantallas es un insecto de la familia Tridactilidae, también conocido como Grillo topopigmeo. Lo de pigmeo es por sus escasos 10 a 20 milímetros de longitud, Grillo, por lo obvio de su aspecto, y Topo porque vive haciendo agujeros en los suelos arenosos cerca del agua. Pero lo que sorprendió a nuestro científico no era ninguna de esas cualidades. Lo que lo sorprendió fue esto. Estos grillos han desarrollado la capacidad de saltar desde el agua a grandes distancias. Si no os parece gran cosa, es porque el tamaño de vuestro cuerpo hace que el agua no os pueda agarrar con la misma fuerza que a un pequeño insecto. Pero para este pequeño grillo, esto es digno de un super insecto. Filmándolo a cámara ultra rápida, los científicos descubrieron cómo el insecto usa los apéndices de sus patas para apoyarse, literalmente, en el líquido y tomar impulso. Cuando indagaron más en ese mecanismo, descubrieron lo que han llamado el elástico perfecto. Una proteína llamada resilina, que es la responsable de proporcionarle la fuerza y velocidad necesarias para que sus patas lo arranquen del agua. Bueno, acabáis de ver la sorpresa que se llevó nuestro científico y el maravilloso vídeo que ha hecho de ello. Y por fin ha resuelto además el rompecabezas, en fin. Luis, esto es algo que puede tener aplicaciones más allá del propio estudio de los insectos, estoy segura. Sí, claro, por supuesto. Por si no fuera poco, ampliar las fronteras de nuestro conocimiento todavía más con descubrir este pequeño insecto, este grillo y su mecanismo para saltar del agua. El científico nos contaba que, por supuesto, enseguida se le han ocurrido aplicaciones. Dos. De hecho, como antes he hecho en la introducción, voy también a vincularlo a otro de los vídeos que vimos no hace mucho. No sé si recuerdas las abejas robóticas de Harvard. Bueno, pues imagínate que en ese campo de la robótica, de repente queremos hacer que esas abejas o que otro tipo de robot pueda moverse por la superficie o por dentro del agua. Bien, pues el mecanismo ideal para hacerlo sería clonando, imitando las patas, estas patas que se abren y cierran con tanta velocidad y tanta eficiencia del grillo. Pero hay más, porque obviamente el secreto, además de la morfología, de la forma de esas patas, tiene que ver con esa proteína que usa, que es un elástico, en palabras del científico, perfecto. O si bien no perfecto, al menos uno de los mejores que hemos visto en la naturaleza. Y bien, imagínate cuántísimas aplicaciones puede tener un material de esas propiedades. Absolutamente, Luis. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz día. Gracias a vosotros. Un saludo.